Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como poner un video de TikTok como alarma en dispositivos Android y IOS para personalizar tu experiencia de despertar por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com TikTok es una popular plataforma de redes sociales que ofrece una amplia variedad de videos cortos y entretenidos a veces los usuarios encuentran contenido en TikTok que les gusta tanto que desean usarlo como alarma en sus dispositivos IOS o Android esto puede ser una forma divertida de comenzar el día con una sonrisa bastante agradable ahora mira como hacerlo ya sea desde tu Android o IOS lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de TikTok una vez que estemos allí vamos a escoger el video que nos gustaría colocar como alarma en este caso esta es una narración, no vamos a escoger esta pero este tiene un sonido bastante bien tengan en presente que como tal las aplicaciones de alarma nos dejan colocar videos por lo que vamos a agarrar este video y lo vamos a convertir en MP3 o en audio para poderlo colocar en nuestra alarma en este caso lo que vamos a hacer es darle en la flechita que se encuentra allí y vamos a darle donde dice copiar enlace como pueden observar arriba dice que el enlace se ha copiado ahora simplemente lo que vamos a hacer es buscar un convertidor en este caso ahí me gusta utilizar esta página que dice musical.down vamos a entrar allí esa página en la parte de abajo donde dice ingresar aquí el link vamos a darle allí y le damos donde dice download o descargar y ahora nos va a mostrar los detalles de nuestro video en este caso vamos a tener opciones de descarga si queremos descargar el video en MP4 si queremos descargarlo en MP3 también que es la parte del audio y es la que nos interesa a nosotros le damos donde dice descargar MP3 como pueden observar ahí nos muestra una vista previa de la canción miren que se ha descargado el ritmo o la canción pero no se ha descargado el video en este caso vamos a dar los tres puntitos y le damos donde dice descargar muy bien aquí tenemos varias opciones y por ejemplo si deseamos guardarlo o descargarlo directamente desde el Google Drive por ejemplo le tocamos allí en la opción de compartir o de abrir con y le damos donde dice drive y le damos por ejemplo solo una vez ahora le cambiamos el nombre por ejemplo es 7280 le vamos a poner por ejemplo sonido alarma para saber que es el que hemos guardado pero recuerden que en la aplicación alarma no nos va a salir con este nombre solamente en drive en la aplicación con alarma nos va a salir 7280 allí está subiendo y una vez que se suba simplemente nos vamos a ir a las alarmas de nuestro dispositivo y ahora vamos a buscar donde dice alarma vamos a activar una alarma por ejemplo esta de las 9 de la mañana le damos allí la activamos y le damos allí para configurarla en la parte donde dice sonido que dice predeterminado le damos allí le damos permitir y como pueden observar hay varias melodías pero vamos a buscar la que acabamos de descargar le damos ahí donde dice música al dispositivo como pueden observar bueno ahí aparece 68 como pueden observar esa no es la música es 7280 que es la que se encuentra en la parte de abajo la seleccionamos y nos vamos hacia atrás para que quede guardada allí en la alarma del dispositivo muy bien allí dice que ya se escogió dejamos atrás nuevamente y ahí está sonido y está el nombre con que descargamos nuestra melodía en resumen poner el audio de un vídeo en tiktok como alarma en dispositivos IOS y Android es una forma creativa de personalizar tu experiencia de despertar siguiendo los pasos mencionados anteriormente y utilizando las aplicaciones de reloj de alarma puedes disfrutar de los audios de vídeos favoritos de tiktok como por ejemplo sonido de alarma y comenzar tu día con una nota divertida y única esta personalización puede hacer que tus mañanas sean más agradables y emocionantes y es una excelente manera de aprovechar el contenido que encuentras en tiktok de manera creativa no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós